¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Cuál es tu huella? Según Senama, un 18.4% de la población representa a los adultos mayores en nuestro país. Eso equivale a 3.600 millones de habitantes. Algunos simplemente por necesidad, otros por plena convicción. Se mantienen activos y autovalentes. Y justamente sus historias conoceremos en este capítulo de ¿Cuál es tu huella? Jimena Abogavir es periodista y activista. Tiene más de 50 años de una destacada trayectoria, tanto a nivel nacional como internacional. Es socia y vicepresidenta del emprendimiento Travesía 100. Un emprendimiento social que busca justamente cambiar la mirada de nuestros adultos mayores. Vamos a conocer su historia. Las personas mayores enfrentamos el desafío de los prejuicios y los estereotipos. El cambio demográfico ha sido tan brusco que el resto de la sociedad no se ha dado cuenta de que estamos viviendo mucho más y que estamos llegando bien a esta edad. Yo joven no soy, pero un anciano tampoco. No me identifico con esa posibilidad porque me siento llena de vitalidad, con ganas de aprender, dando gracias por estar viva y con, por supuesto, ganas de contribuir a la sociedad. A nosotros como Travesía 100 lo que nos interesa es justamente provocar este cambio de mirada, porque el cambio demográfico no es del año 2050, es ahora. Eso significa cambiar la ciudad, significa cambiar la salud a un enfoque más preventivo, significa abrir las universidades para que todas las personas puedan acceder a becas para seguir estudiando y así. Entonces, es un desafío muy grande y por eso se le equipara al cambio climático. La sociedad tiene que incorporar la idea y la certeza que cada vez hay menos jóvenes y cada vez hay más mayores. De hecho, el MIT sacó un libro hace ya 10 años en que describía a la humanidad como una embarcación que tiene cada vez más pasajeros y menos remadores. Dentro de la nueva longevidad, un factor que hace de palanca de cambio en todos los demás es el trabajo. Y cuando yo hablo de trabajo no hablo de seguir trabajando como antes, sino que son maneras flexibles de seguir aportando y sentirse que tú eres alguien que está aportando a la sociedad y no una carga. El curso de la vida, como lo tenemos diseñado, es entre que tú naces y hasta los 25, tú te preparas. Del jardín infantil al colegio, del colegio a la universidad, desde la universidad al trabajo. Segundo periodo, otros 25 años, yo produzco y trabajo y formo una familia y pago la hipoteca y todo eso. Y de ahí, a partir de los 50, todos los headhunters te dicen, yo no saco nada con poner a alguien mayor de 50, porque el jefe que elige, toma la decisión final, tiene 32. Entonces, no quiere contratar a alguien que tiene la edad de su padre. Y eso es muy duro, porque tú tienes mucho que aportar, tienes mucha experiencia, tienes redes. Y se sabe que si se trata de tomar buenas decisiones, el ideal es tener diversidad de personas opinando. Y si se margina a los mayores, bueno, te estás perdiendo todo ese bagaje de experiencia. El acto de cuidarse tiene que ser a lo largo de toda la vida. El acto de estar siempre aprendiendo tiene que ser a lo largo de toda la vida. Y sobre todo, tiene que ser a lo largo de toda la vida el propósito. El para qué estoy vivo, cuál es la huella que yo estoy dejando. Lo que más nos interesa a nosotros es poder interactuar. No se trata de hacer guietos, aquí están los jóvenes, aquí están los viejos. Sino que colaboremos juntos, el mundo nos necesita todo y cada uno tiene que aportar. Lo que pedimos las personas mayores, que tenemos la suerte de llegar bien a esta edad y con ganas de seguir aportando, es que no se nos cierren las puertas. Estoy en la comuna de Providencia y vengo a ver a mi amiga Marta Inés. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a bailar, porque qué mejor que envejecer de manera plena que al ritmo de la música. Estábamos trabajando las figuras donde sacábamos, hacíamos un giro en movimiento, pero esta vez la hacíamos en la línea de baile que es continuo. Caballeros, a practicar. ¿Sientes que te da más vitalidad el baile, que te permite mantener una vida un poco más activa? Oye, es que no hay que lo piense, me lo da, me lo da. O sea, es que bailar, es que no creo que haya algo mejor que bailar. No creo, porque es la música, es la relación social, es tu compañero y es tu ejercicio. El alma, el corazón, la vida. ¿Ustedes cuántas veces a la semana se juntan aquí a este taller de tango? Todos los lunes venimos para acá y hay otro día que también se junta un grupo en otro lado y el resto lo hacemos en las tanguerías, vamos a diferentes partes. Pero hoy día tú dirías que tu actividad física es netamente el baile y el tango en específico. Aparte de caminar bastante, que son mis dos ejercicios. Pero si no está mi compañero de tango, yo bailo sola en mi casa, porque también se puede bailar sola. Tú ves que toda la gente acá, que viene acá, no sé si es porque tiene buena salud que viene o es donde viene que tiene buena salud, eso no sé qué es primero. Hacen mucha vida social, nadie falta la clase de tango. ¿Cuánto tiempo tú llevas bailando tango? Bastante. Yo tengo 85 años. ¿Cuál es la receta de la juventud divina? Tener pasiones. El tango es mi pasión. La verdad es que empecé ya después de enviudar, tratando de reinventar mi vida. Entonces me enamoré del tango, porque te produce endorfinas, te produce felicidad. Soy de carácteres alegres, tengo sentido del humor, todo eso. Pero el tango, después de tantas tristezas, me levantó así. Incluso les he dicho a mis hijos, cuando yo me muera, quiero que me bailen un tango en mi ácido. Como de alrededor. ¿Sí? Hector, además de la movilidad y de activar el cuerpo, ¿cierto? Porque esto es actividad física. Correcto. ¿Qué otros beneficios ves en el tango en los adultos mayores? A ver, es de conocimiento público que más allá de la movilidad, estimular el alma, el corazón, los recuerdos, es volverlos a la vida. Es como una regresión, ¿me entiendes? Entonces ellos la viven toda la semana. O sea, no es solamente ejercicio. Se ejercita la mente, el cuerpo, el espíritu, el alma, todo. ¿Cuál es la motivación de hacer este tipo de clases a la tercera edad? A ver, principalmente porque a mí me encanta difundir el tango y la tercera edad necesita distraerse y entretenerse. Y yo les proporciono una hora y media de fiesta una vez a la semana. Porque esta no es una clase, es una fiesta todas las semanas. Y yo se las transformo en fiesta con alegría, con una retórica que sea alegre, ¿me entiendes? Y en el camino aprenden. Oye, profe, yo le tengo que agradecer la oportunidad de entrar a su clase, de enseñarme también, porque algo aprendí. No mucho, pero algo aprendimos. Estoy muy feliz de que haya recibido todo el equipo y que nos haya enseñado también parte de su pasión. Cuando quieran, si la municipalidad lo autoriza, bienvenido. Hoy en Zodima quieren invitarte a conocer todos los productos que tienen para ti y que ayudan a generar un impacto positivo en el medio ambiente. Prefiere productos con los sellos comercio inclusivo, consumo eficiente, hogar saludable, producción sustentable o circularidad y reciclaje. Y sé parte de las pequeñas acciones que generan grandes cambios. Zodima, cuidemos la casa de todos. Y mientras yo sigo bailando y disfrutando de la pasión del tango, nosotros nos vamos a separar por unos minutos, pero ya volvemos. No se olviden de mandarnos todos sus videos de emprendimientos sustentables, sus preguntas y, por supuesto, los comentarios en arroba cuál es tu huella 24 horas. Mientras yo bailo, no se despegue la pantalla. Hola, soy Jonathan, soy parte del equipo de Caleidoscopio. Nosotros acá en la escuela preparamos a los niños y niñas para dar exámenes libres, la rendición de exámenes libres, pero dentro de un marco de una formación integral. En esta formación integral les enseñamos habilidades que son para la vida, como, por ejemplo, desarrollar puertos, preparar todo el material orgánico que involucra tener huertas, hacemos reutilización, hacemos reciclaje, trabajamos con paneles solares, tratamos de tener energía sustentable. Y todo este marco es lo que nosotros les podemos entregar a los chicos y a las chicas. Somos una alternativa para el territorio y les invitamos a conocernos. Hola, mi nombre es Solán Chávez y soy socia fundadora de Viviendo Reciclaje. En Viviendo Reciclaje estamos comprometidos a guiar a las personas para que gestionen sus residuos de manera sostenible y responsable, por medio de la educación ambiental y la entrega de herramientas para el reciclaje. Es esencial clasificar los residuos domiciliarios adecuadamente, para mejorar el proceso del reciclaje y reducir la vacuna de los perteros. Para los residuos orgánicos ofrecemos un kit portátil que incluye tres bolsas de colores, gris para latas y tetrapack, amarillo para plástico y azul para papel de cartón. Únete a nuestra misión, visita nuestra página web, síguenos en redes sociales. Juntos podemos marcar la diferencia. Actúa hoy con Viviendo Reciclaje. Hola, soy Caterin Melo, creadora de KM Upcycling. ¿Tú sabías que un 20% de los residuos textiles en producciones nacionales es basura? Bueno, yo decidí eso, recuperarlo y transformarlo en nuevos productos. Actualmente mi comunidad se ha visto beneficiada, ya que emprendimientos como Columba Design y Valentina Carrillo Designer me donan sus residuos y yo lo hago nuevos productos. Te invito a seguirnos en redes sociales, en Instagram como caterin.melo.m Actualmente nosotros trabajamos en Sodomac para integrar la sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor. Desde los productos que entregamos a los clientes hasta obviamente el suministro. Y una parte muy importante de esto es el trabajo que hacemos con nuestros proveedores. Nuestros proveedores son una fuente invalorable de innovación y de productos sostenibles. Actualmente nosotros trabajamos con más de 1.700 firmas de proveedores que nos dan productos. Más del 80% de ellos son de origen nacional y una parte importante son PYME. Y esto sin contar a otros proveedores que nos apoyan en la operación, ya no tanto desde los productos, pero sí dando diferentes servicios. Nosotras iniciamos hace 23 años con Sodomac y Sodomac nos abrió las puertas y nos llevó y nos fue empujando hasta llegar a lo que somos ahora, un vivero grande, consolidado. Y que trabajamos básicamente con todo producto importado, semillas, sustratos, macetas. En la temporada de invierno el fuerte es de la oreja de oso, violas, pensamientos, caléndulas. Y primero de verano están las petunias, las alegrías del hogar, clavelinas. Eso es como el fuerte de las temporadas. Pero hay una gama amplia. Dentro de este trabajo de apoyo a todo lo que son especialmente las PYMEs, tenemos un compromiso con ellos en lo que es pagar en tiempo oportuno. De hecho, hemos sido reconocidos por la Bolsa de Productos y diferentes asociaciones como una de las empresas que mejor paga en Chile. Prémicos recibimos con muchísimo orgullo porque realmente hacemos un trabajo por detrás muy exhaustivo para hacer que las PYMEs reciban su pago a tiempo y dentro de los plazos estipulados. Y la mejor forma es hacer la invitación a todos los proveedores, grandes, pero también a los medianos y chicos a que sigan trayendo alternativas innovadoras, a que sigan entendiendo cuáles son los productos que los clientes necesitan y que trabajemos en conjunto para ver cómo vamos a desarrollar siempre novedades para que los clientes puedan desarrollar sus proyectos en formas económicas o también en formas sostenibles. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Permiso, ¿ah? Jaime, siento que entré a tu mundo porque por donde uno mira hay arte, ¿cierto? Cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo te dedicas al mundo de la cultura, principalmente a las artes? Bueno, yo entré a la Escuela de Arte de la Universidad de Chile en el año 80. A los 17, 18 años entré a la escuela. Jaime, cuéntame de tu trayectoria, ¿cierto? Entraste entonces a estudiar arte. ¿Qué vino después? Bueno, ahí lo que te conté de los años 80, cuando fui presente a otro alumno, me tocó hacer actividades culturales para la gente. Y en esos encuentros culturales yo entrevisté personas así con un papel y un lápiz. Y a los dos años de haber salido ese trabajo, se me ocurre la idea de la revista La Noche como un resumidero de las actividades culturales que estaban sucediendo como una guía. Porque nosotros queríamos ser una revista profunda, pero sabíamos que la sociedad era un poco pacata. Todavía sigue siéndolo. Entonces dijimos, vistámonos, disfracémonos de guía. Porque como guía, la gente lo ve como una actividad con los eventos que van a suceder en el mes. Voy a copiar. Libre, libre. Oye, Jaime, ¿qué es o cómo es hacerse mayor en este mundo, en el mundo de las artes? Yo pensé que mi vida iba a durar hasta los 18. Entonces yo tenía la idea, porque en esa época me acuerdo que se morían los rockeros, muy joven, y yo dije, ya hasta los 18. Y no me murieron los 18. Entonces como que me di cuenta que la vida era inmensa y larga, inmensa y grande, y tuve una angustia muy fuerte. Y después decidí enfrentarla. Hay una historia de la cultura chilena que está resumida en la revista La Noche y de alguna manera siento que me doy por pagado. Cuando tú dices eso, como que te das por pagado, es básicamente porque toda tu vida trabajaste en función o viviste en función al arte, que era lo que realmente te llenaba, te llenaba el alma. O sea, nunca sentiste una obligación de trabajar para, en el fondo, pertenecer a un sistema. Eso es súper interesante porque el trabajo, así como en el concepto tradicional, los artistas no lo ven de esa manera. Que incluso yo creo que nadie del mundo del arte piensa en jubilarse a los 65. Yo creo que hay una visión más o menos generalizada en que hay que mantenerse vigente el mayor tiempo posible, aprovechar el máximo del tiempo para poder sobrevivir. ¿Cómo se vive desde el arte? Hoy, con más de 60 años, ¿cómo tú vives desde el arte? Mire, yo se te puede pensar una cosa, que lo primero es estar vivo. Dos, estar sano. Y tres, estar lúcido. Bueno, Marisol, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste, que Johanna permitió que pudiera entrevistarte con ella acá al lado. La idea es que los tres seamos parte de esta entrevista para la noche, ¿cierto? Sí, sí. El 27 de septiembre va a ser esta actividad. Es una actividad que dura un día y que además dura un tiempo limitado, un par de horas, ¿no es cierto? En Chile se celebra hace varios años el Día Nacional de las Artes Visuales. Y dice, bueno, celebremos este día porque está ahí en el calendario y hay que visibilizarlo. Marisol, nosotros estábamos conversando ya con Jaime cómo es ponerse viejo en el mundo de las artes. ¿Tú quieres seguir involucrándote en el mundo de las artes durante todo lo que te queda de vida? Bueno, yo creo que esto lo traigo en los genes. Va a morir conmigo o va a trascender conmigo en otro espacio. ¿Y crees que hay, por ejemplo, solidaridad, compañerismo entre los colegas de distintas generaciones? Porque, por ejemplo, ustedes son una generación bastante similar, ¿cierto? Pero puede haber un joven artista de 25 años que está comenzando su carrera. Claro, eso es lo interesante de trabajar este proyecto de la celebración del Día Nacional de las Artes Visuales porque están participando artistas de 18 años hasta 80. Artistas que están comenzando, emergentes, algunos que tienen premios, premios Altasoro, otros que tienen premio Nacional de Arte. Entonces, es mucha la variedad y la oportunidad. Pero debe ser algo como complementario, ¿no? Me imagino que un artista de 60 años puede mirar una obra de una persona de 20 y decirle, mira, me encanta, pero yo haría esto así. Y al contrario también puede ser, como en vez de utilizar este lápiz, usa este otro porque le está aportando con los materiales nuevos, por ejemplo, que quizá esa persona de 60 años ya no está utilizando. Pero en general hay mucho respeto de artista a artista. O sea, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en cualquier evento de arte. Siempre hay esa apertura a mirar la obra del otro, a comprenderla, a analizarla, a preguntar ¿por qué te fuiste en estos colores? ¿qué pasó acá? Está ese diálogo. Y nosotros vamos a seguir conversando sobre la vida, el arte y la cultura, pero los quiero invitar a conocer al Coro Intergeneracional, una instancia donde jóvenes, adultos, adultos mayores, todos viven la música de distintas formas. Vamos a conocer esta historia. El Centro Jerópolis de la Universidad de Valparaíso nació el año 2015 y busca poner en valor el rol de las personas mayores dentro de la sociedad y con ello poder contribuir a un mejor envejecer de las personas. Sobre todo en una región como la región de Valparaíso, donde habitan muchísimas personas mayores. Y bueno, lo desarrollamos a través de diferentes iniciativas. Una de las iniciativas que nosotros destacamos, por el gran valor que tiene, es el Coro Intergeneracional. El Coro Intergeneracional Jerópolis UV genera un espacio muy, muy interesante de retroalimentación entre distintos segmentos editarios que se dan cuenta que están más cerca de lo que creían, que disfrutan la música y que bromean y que le ponen toda su disciplina y su pasión para estudiar como cualquier otra persona que ama la música. Y eso ayuda muchísimo a romper estas barreras del edadismo, ¿cierto? Alejarnos de estos estigmas de que esta persona no puede hacer esto, esta persona no debiese hacer lo otro, nos genera un espacio de comunicación y un espacio para compartir, que realmente no conozco que exista otro de esta forma, pero me encantaría que se generara muchísimo más. Para mí, estar intergeneracionalmente con los jóvenes, a nosotros los adultos nos ayuda bastante, porque ellos, como son estudiantes de música, saben leer y nos van manejando y, ¿cómo se llama?, guiando en los tonos que debemos llegar. Y se forma una buena función entre los jóvenes y, por lo menos, en la parte mía con los demás integrantes. Estando en este coro he aprendido muchas cosas. Me ha tocado también manejar un poco de repente los ensayos por la ausencia de Jimena y he aprendido mucho de cómo aprenden también ellos, de cómo aprender en conjunto, de escuchar, de preguntar también, de preguntarles a ellos qué es lo que significa para ellos cantar. Cuando uno llega acá, deja sus problemas afuera. Venimos aquí, yo dentro del mismo coro yo quedé viuda y esto me ayudó a afrontar mi duelo con la música, hacer lo que me gusta a otras personas con problemas psicológicos, de salud. Acá no existe. Dentro de esa sala donde cantamos, donde nos reímos, solo hay amor y energía. Las dolencias, las enfermedades, las dejamos afuera. Para mí estar en este coro significa un lugar seguro, definitivamente un hogar donde poder pertenecer también a una comunidad, compartir con los compañeros, con la directora, formar vínculos que son importantes finalmente para llevar a este proceso universitario de forma más amena y más tranquila también. Me encantaría poder invitarlos si quieren participar de este coro intergeneracional. Ensayamos cada 15 días y para eso pueden buscar en las redes sociales, en Instagram, arroba jeropolis.uv.cl y ahí hacen las consultas e inmediatamente se van a contactar con ustedes para que se suman a este grupo. O bien, por intermedio de la página de la universidad, www.uv.cl, buscar el proyecto jeropolis y ahí salen todos los teléfonos por si les es más cómodo llamar por teléfono y no buscar en redes sociales. Pero invitadísimos a cantar y a disfrutar. Como compañía líder en la industria de belleza L'Oreal Group presente hace 40 años en Chile cuenta con una sólida estrategia de sostenibilidad que busca abordar los desafíos y necesidades de hoy impactando positivamente a las personas, la sociedad y el planeta. Así es como crean la belleza que mueve al mundo. Salimos del taller de Jaime en Papados de Cultura y Arte. Nos vamos a hacer una pequeña pausa comercial pero no se olvide que puedes mandarnos todas sus ideas de negocios sustentables, sus preguntas en arroba cualestuvella 24 horas. Nos vamos y volvemos con más. Hola TVN ¿Cuál es tu huella? Hoy nos encontramos en la Junta de Vecinos El Progreso. ¡Hola, hola! Estamos acá en Santiago Centro en Coquimbo 321 Junta de Vecinos y Vecinos y El Progreso y les queremos contar de estas dos grandes iniciativas. Aquí hay una ya hemos entregado más de 200.000 tapitas a las damas de café del Hospital Calvo Maquina. Esto va en ayuda directa a los niños ocológicos de nuestro país. Y también tenemos reciclaje de aceite. Este aceite usado no lo bote tráiganlo para la Junta de Vecinos y con esto ya hemos entregado 500 litros que se transforman en biocombustible. ¿Y tú? ¿Cuál es tu huella? Hola soy Marisol Canales creadora de Cante Natural. Un emprendimiento dedicado a la cosmética natural consciente con el medio ambiente y libre de testeo animal. todas mis creaciones están hechas a base de materias primas vegetales con un mínimo de impacto ambiental ya que son biodegradables y envases reutilizables. Comencé con este emprendimiento porque siempre me llamó la atención el poder de las plantas y la capacidad sanadora de sus compuestos. En Cante Natural puedes encontrar de todo para un cuidado respetuoso contigo y con el medio ambiente todos desarrollados íntegramente con mis manos. Los y las invito a seguirme en mis redes sociales como Cante Natural. Hola soy Renato Hola soy Nicole y somos de la empresa Ciclo Cerrado nos dedicamos principalmente al reciclaje de los residuos electrónicos que se producen tanto domiciliariamente como en instituciones privadas o públicas. Hoy en día hay un problema muy grande porque la tecnología avanza muy rápido y las cosas no terminan su vida útil. Principalmente la idea de nosotros es que estos elementos no lleguen a relleno sanitario porque son súper contaminantes. Este servicio que nosotros prestamos es completamente gratuito. La idea principalmente es aportar con un granito de arena a que podamos cuidar el medio ambiente y cuidar nuestra tierra para que no siga contaminándose con todos los desechos que se pueden reutilizar. SQM Yodo Nutrición Vegetal lleva más de 50 años innovando y desarrollando soluciones esenciales que son usadas como insumos en las industrias de la salud, alimentación, tecnología y las energías limpias que mueven al mundo aportando a la sostenibilidad. SQM Yodo Nutrición Vegetal Soluciones para el Desarrollo Humano Según un informe reciente del INE la población laboral mayor de 65 años aumentó en un 16%. Esto es aproximadamente 500.000 personas. ¿Se imaginan lo que es emprender o tener un negocio después de los 70 años? Para eso vamos a conocer la historia de Daniel. Él nos contará todos los detalles. Adelante. Don Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibir a nuestro equipo, por recibir al cual estuvo ella aquí en su lugar de trabajo, ¿cierto? Muy agradecido. Muchas gracias a ustedes por venir. Daniel, este es su lugar de trabajo. Adelante. Esto. ¿No vas a creer tú que en esta cosita tan pequeña llevo 55 años? ¿55 años? 55 años empecé a los 21 y ya tengo voy a cumplir 76 si Dios quiere así que 55 años aquí. ¿Y en este mismo lugar 56 años? Aquí 55 años. Cuéntanos cómo es tu rutina ¿cómo es levantarte y venir a trabajar todos los días a este lugar? Bueno, tengo un horario más o menos cómodo, sí. Me imagino. De partida, de partida. De un cuarto a las once hasta las dos y después de tres a seis de la tarde. Y los días sábados de diez y media a dos de la tarde. Don Daniel, usted para todo el trabajo que lleva con más de 50 años que tiene este local, ¿cierto? ¿Se considera una persona activa? Pero claro. ¿Cuántos años tiene usted? Casi 76 ya. Prácticamente. Me queda el olor para los 76. Pero todavía no los tiene. Tiene 75. 75 y 10 meses. Increíble que la cama mata. Le paso el dato a todos los de mi edad, los viejitos. Lo mejor es mantenerse en actividad. ¿Cuál es el recuerdo que usted tiene, el mejor recuerdo que tiene aquí en este lugar? No he tenido malos recuerdos. Cuando empecé en esta pega me gustó. Era muy bonita esta pega. Es bonita, pero desgraciadamente el rubro tectil está casi muerto. Don Daniel, las personas que nos están mirando en la casa y que lo quieran venir a visitar, venir a ver sus productos, ¿cómo lo pueden ubicar? ¿La cámara suya para que diga la ubicación, dónde está, de qué horario? Soy el dueño de frazadas besones, la calidad se impone, ese es mi... Y el otro que es un poquito más fuerte. A ver, lo puede decir igual. Le doy autorización. Frazadas besones calientan donde usted las pone. Ya. Estamos aquí en la comuna de Macul, en la calle Los Olmos, esquina Las Dalias para que se ubique la gente. Los Olmos 29, 30. ¿Qué hace usted para mantenerse activo a sus 75, casi 76 años? Me gusta caminar un poquito. Camino y cuando joven, claro, tenía mi hobby mayor, me gustaba ir a pescar a los roqueríos. Oh, era fanático de eso yo. Teníamos casa en Cartagena. Todos los días iba a pescar, todos los días. Era mi deporte. Pero eso me duró hasta como unos 40 años. Las últimas veces he pescado porrazos nomás. Que uno va perdiendo el equilibrio. Así que hay que hacer cositas así, caminar o hacer flexiones, cosas, para mantenerse. Llega gente aquí y de repente me dice oiga, todavía está usted aquí. El otro día la señora me dice ¿Todavía está usted aquí? Sí, ¿por qué? Todavía. ¿Sabe que sus frases las compré hace como 40 años y todavía las tengo? Producto chileno de buena calidad. Sí, pues si es chileno es bueno. Don Daniel, le tengo una invitación a usted y a las personas que nos están mirando porque hay una app que se llama App Conecta Mayor que justamente lo que hace es que ayuda a las personas de tercera edad a poder utilizar los teléfonos celulares. Pasemos a conocer. Vengo de Fundación Conecta Mayor a contarles sobre App Mayor esta aplicación que simplifica el uso del smartphone. Hoy existen cerca de 4 millones de personas mayores. El censo está tomando la medida nuevamente pero sabemos que alrededor de un millón y medio de esas personas no sabe hacer uso del celular para más que llamadas y eso motiva el desarrollo de una aplicación inclusiva para las personas mayores que permita de manera intuitiva facilitar el uso del celular. Y así es como desde Conecta Mayor UC creamos App Mayor una aplicación que lo que busca justamente es a través de botones grandes facilitar el uso del celular a través de claves visuales y a través de atajos hacerlo más autónomo y por último también acercar ciertos beneficios a las personas mayores. Esta aplicación les va a permitir sin intervenir su celular seguir usando sus aplicaciones de manera más fácil y además acceder a distintos beneficios descuentos en medicamentos por ejemplo llamadas de emergencia o llamadas a contactos directos a un solo clic y así distintas funciones que pueden ir explorando pero que además les va a permitir personalizar el celular para dejar también las aplicaciones de más interés para ello dentro de esta nueva máscara o interfaz que es en el fondo el desarrollo de App Mayor. Tenemos descuento para comprar los remedios y ahí entras a ver la lista de remedios que nos dan ¿cierto? Tener un acceso a la tecnología es vital es como el poder respirar es la vida o sea si uno no está inmerso en esto prácticamente no existe es un ermitaño está aislado de todo gracias a esta aplicación para mí va a ser mucho más fácil hacer transferencias de dinero pagar cuentas reservar horas médicas es lo que me gusta bajar videos música todo mucho más sencillo hoy en día la sociedad convive a través de pantallas entonces cuando alguien queda fuera de la posibilidad de votar o de hacerse presente hacer valer su voz a través de los canales digitales finalmente se está quedando excluida de distintos espacios sociales que son fundamentales para una población que no solo aumenta sino que además quiere seguir siendo parte y como sociedad las necesitamos las personas que tienen más de 60 años tuvieron su primer celular smartphone en el caso de que hayan sido pioneras en la tecnología teniendo más de 40 años o sea efectivamente son personas no nativas digitalmente y que por ende han tenido que aprender a la fuerza el uso del celular y digo a la fuerza porque la tecnología no se ha sumado de manera inclusiva muy fácil de entender y te digo para mí es un crecimiento de poderme conectar nuevamente en forma tan fácil tener acceso al celular a mis contactos a todo lo que nos entregaron de información de esta nueva aplicación esta aplicación que es gratuita es descargable en cualquier celular Android para eso tienen que meterse a Google Play Store buscan app mayor y les va a aparecer la aplicación para descargarla tienen que inscribir en el fondo su nombre su root y su comuna luego queda esta aplicación instalada en su celular para seguir haciendo uso de ella todas las veces que quiera tenemos resultados de alta satisfacción los niveles de mejora en la calidad de vida de satisfacción de sensación de seguridad de disminución de la sensación de soledad y sobre todo también de la facilidad para el uso del celular y poder de esa manera cumplir con el primer objetivo que es estar más conectado a la sociedad digital a mis seres queridos a mi entorno y también a acceder a distintos servicios que se ofrecen a través de internet aprendimos sobre ellos los adultos mayores en nuestro país vimos sus historias y también distintos emprendimientos que los ayudan a desarrollar una mejor calidad de vida pero lo importante de este capítulo es que reflexionemos y aspiremos en darle una vida más plena a nuestros adultos mayores lamentablemente se nos acabó el tiempo pero no se olvide que nuestras redes sociales siempre están abiertas a recibir sus emprendimientos sus ideas de negocio sustentable y por supuesto también todas sus preguntas nosotros nos encontramos en un próximo capítulo donde nos volveremos a preguntar ¿cuál es tu huella?